Señoras y señores, muy buenas tardes... ...y bienvenidos a este programa especial... ...que le ofrecemos en IMAS Televisión... ...de la gran cena maridaje que tuvo lugar... ...la pasada semana en un lugar mágico... ...de la provincia ciudad real... ...estamos en Almodóvar del Campo... ...y si queremos comer bien... ...y por supuesto beber bien... ...lo mejor es estar aquí... ...en la bodega del Cacho de Almodóvar... ...del Campo... ...ven a continuación este reportaje... ...donde no faltaron las cámaras de IMAS Televisión... ...para cubrir este gran evento... ...hablamos con Custodio López, Sumiller... ...que hoy nos acompaña en esta cena maridaje... ...que ofrece la bodega del Cacho... ...qué importante es que bueno en este caso... ...pues un emprendedor como es Javi... ...pues haya conseguido... ...hacer esta cena maridaje... ...y lo más importante ¿no?... ...que la cultura del vino... ...y en esta antesala de Fenavín... ...pues que también se deje notar en poblaciones... ...como Almodóvar del Campo. ...sí, efectivamente... ...la verdad que realmente es un placer... ...estar esta noche aquí en Almodóvar del Campo... ...haciendo esta cena con armonías... ...si tenemos en cuenta que más de la mitad... ...de lo que ingerimos realmente es líquido... ...el vino es de vital importancia ¿no?... ...entonces esta noche es una noche realmente... ...de paisaje, de terroir... ...con unos vinos realmente magníficos... ...donde vamos a hacer un recorrido... ...de diferentes zonas... ...con diferentes variedades... ...de unos vinos realmente extraordinarios... ...de los mejores que tenemos en nuestro país... ...tenemos, tenemos así recordando un poquitín... ...tenemos un albariño, el Portomar... ...tenemos un Arzuaga Crianza realmente... ...que está extraordinario... ...que es el buque insignia de la bodega de Arzuaga... ...tenemos un Calvario del año 2011... ...de un, de un, vamos de Miguel Ángel de Gregorio... ...que es además de este pueblo... ...y que es un, es un monstruo... ...es realmente es una maravilla haciendo vinos... ...es un nombre que, tenemos un 1076... ...el 1076 es un vino de alma de Carraovejas... ...un vino, un vino con alma... ...un vino realmente muy importante... ...también tenemos un Pintia... ...tenemos un Pintia... ...el Pintia de toro de la bodega Vega Sicilia... ...de Tempos, ¿no?... ...un toro, un toro de indulto... ...un toro también realmente maravilloso... ...tenemos también, hay otro vino también... ...que es del Bierzo, que además es de ellos... ...es de Pago del Vicario... ...y es un vino de un viñedo del año 1902... ...que realmente también es apasionante... ...de la variedad Mencía... ...de un terreno realmente increíble... ...como es el Bierzo... ...y luego después al final... ...no creo que se me olvide ninguno... ...al final acabamos... ...con un vino de la zona Montilla-Moriles... ...que es un palo cortado... ...donde solamente hacen 500 botellas... ...y de una edad media de unos 50 años... ...que es algo, es un vino de pañuelo... ...es un vino de pasión... ...es un vino realmente impresionante, ¿no?... ...eso de vino del pañuelo, ¿qué quiere decir?... ...es vino del pañuelo, que son vinos tan aromáticos... ...y son vinos tan maravillosos... ...que te pones unas gotitas de ese palo cortado... ...en un pañuelo... ...y te dura el perfume durante 15 días o 20 días... ...y entonces es algo, es algo maravilloso, ¿no?... ...yo creo que vamos a disfrutar muchísimo... ...bueno, van a disfrutar realmente los comensales... ...yo voy a tener el placer un poquitín de narrar estos vinos... ...y espero que todo el mundo lo disfrute, ¿no?... ...porque los vinos son fantásticos... ...no creo que se me haya olvidado ninguno... ...no, no, no, tenemos el Arzuaga... ...tenemos el Portomar, tenemos el Calvá... ...ah, sí, el Bosque de Mataznos... ...el Bosque de Mataznos también... ...otro vino también de la Ribera del Duero... ...un viñedo también de 950 metros... ...y otro vino también de postigo... ...y bueno, otro vino también de personalidad... ...de complejidad, de matices... ...almente increíbles. Son muy distintos cada uno de ellos... ...y muy bien maridados con platos... ...que están acordes a esos vinos. Al final, la armonía del plato y el vino es subjetiva... ...como en la vida misma... ...se ha tratado de hacer una armonía, digamos... ...un poquitín de afinidad... ...una armonía, un poquitín de sentido común... ...y realmente, bueno, pues yo creo que es extraordinario... ...es, en fin, yo creo que todo el mundo va a disfrutar mucho... ...con esta comida maravillosa del cacho... ...con estos vinos realmente extraordinarios... ...bueno, pues yo creo que es extraordinario. El vino, la verdad que es salud... ...y el vino conjuga además en cualquier reunión de amigos... ...y eso es fundamental, yo diría que... ...por ejemplo, hoy que vamos a ligar también con el deporte... ...el vino, pues por ejemplo, cuando alzamos la copa de vino... ...son muestras de felicidad, ¿verdad? El vino es un vehículo de muchas cosas... ...es un vehículo de amistad, es un vehículo de cultura... ...y es un vehículo que realmente está presente... ...en todas las conversaciones, a todas las personas amantes del vino... ...y bueno, como ya digo, es un vehículo de amistad... ...y de cultura fundamentalmente, y de pasión, claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, un placer, gracias. Para mí es un placer y un verdadero honor... ...entrevistar a un referente a la información deportiva... ...yo tengo que decir que, además comentaba fuera del micrófono... ...que cuando yo era un crío, pues... ...poco serías tan crío, ¿eh? Que si tú eras un crío, entonces yo soy muy mayor. Pues tengo sobre todo el recuerdo... ...pues yo además lo comentaba, que bueno, como ya saben todos... ...pues por mi afición al mundo del toro... ...pero yo recuerdo dos voces que se me quedaron grabadas... ...en el alma y en mi corazón... ...como es la de Iñaki Khan en el mundo deportivo... ...y la de Fernando Fernández Román en el mundo taurino... ...y la verdad que bueno, cuando me dijo Javi... ...hoy estabas aquí en Almodóvar, en este acto... ...bueno, pues no podíamos decir que no... ...y aquí estamos también acompañándolo... ...y para mí la verdad que es un tremendo honor... ...que es un privilegio... ...me voy a poner colorado al final, ¿eh? ...aquí en la bodega del Cacho... ...al final me voy a poner colorado... ...de todo lo que estás diciendo... ...y además que estás aquí en casa, juegas en casa... ...sí, aquí al lado, porque mi mujer... ...con la que llevo ya 40 años... ...no sé cómo me ha aguantado... ...es de Puerto Llano... ...y nosotros tenemos una pequeña casita en Hinojosas de Calatrava... ...casi en el comienzo del Valle de la Alcudia... ...entonces, suelo venir bastante por aquí... ...y apasionarte también del mundo del vino... ...sí, bueno, pero yo le decía hace un momento a José Luis Morales... ...que jugó en el Real Madrid, en el Sporting... ...fue el primero que se fue a Estados Unidos a jugar al fútbol... ...español, que triunfó allí en Estados Unidos... ...y yo le decía, porque él dice, a mí me gusta el vino... ...eso es lo que me pasa a mí... ...esto, el vino, el mundo del vino es... ...o los vinos, es como la música, las canciones... ...a ti te gusta Serrat, por ejemplo, ¿te gusta? Sí, la verdad que sí. Pues ya está, yo conozco a uno que no le gusta Serrat... ...pero a ti sí te gusta, pues es lo mismo... ...el Pintia, ¿le gusta? ...a mí, sí, ¿hay alguno que no? ...bueno, pues peor para él... ...esto, como las canciones... ...o te gusta o no te gusta... ...y te cuento, y no me enrollo mucho, te cuento... ...mi mujer, que no era de vinos... ...cuando empezamos a salir... ...pues tomábamos vinos... ...y tomábamos buenos vinos... ...oye, poquito a poco... ...ya le pones un vino X... ...y le pones un pago de carrabajas... ...o pago del vicario... ...y dice, no, yo quiero pago del vicario... ...este no me lo pongas... ...pues eso, pasa con la música también... ...si el vino te gusta... ...es todo, es un... ...la carne te sabe más rica... ...el jamón, aunque sea magnífico... ...te da un gusto especial... ...el olor, el olfato, el sabor... ...la imaginación... ...el vino es una maravilla... ...y si el maridaje... ...con lo que estás comiendo... ...es bueno... ...pues ya... ...dicen, no, es que hay cosas mejores... ...claro, pero también hay un montón de cosas peores... ...en aquí el vino hace muy buen maridaje... ...con el deporte, por ejemplo... ...sí, además es saludable... ...yo que estuve muerto por un infarto fuerte... ...con unos cuantos muelles que tengo por aquí... ...mi querido doctor Zamorano, mi cardiólogo me dice... ...y no te olvides de vez en cuando de tomarte un buen vino... ...porque, porque es bueno... ...porque es saludable... ...porque el vino... ...si no es en exceso... ...siempre es bueno. Sin duda es de alabar... ...que iniciativas como esta... ...gracias también a la bodega del Cacho... ...se ven también... ...un poquito de antesala... ...a lo que dentro de un mes... ...vamos a vivir aquí en Ciudad Real... ...con Fenavín. Fenavín, yo he venido muchos años... ...hace mucho... ...por cierto, si me estáis viendo... ...hace mucho que no me invitáis a Fenavín... ...a Ciudad Real... ...sí, bueno, además... ...yo creo que... ...los hosteleros... ...los restauradores... ...estas cosas están bien... ...¿por qué? ...porque hacen que la gente... ...empieza a conocer vino... ...además... ...la Mancha... ...no muy lejos de aquí... ...tenemos Valdepeñas... ...tenemos... ...bueno, Pago del Vicario... ...aquí al lado, Picón... ...eh... ...como ellos, oso Cuella... ...como ellos... ...hay un vino excelente... ...antes decían... ...no, es que... ...el Valdepeñas... ...es que el Mancha... ...no, no, perdona... ...vienen de esos lugares... ...que tienen... ...eh... ...grandes números y tal... ...a buscar la uva de aquí... ...para trasladarla... ...a vinos que... ...que luego dicen que es de Rivera del Duero... ...y son de la Mancha... ...porque son... ...una tierra muy especial... ...yo por ejemplo... ...estoy muy unido... ...a una bodega de Moral de Calatrava... ...que hacen el Moralia... ...que es un vino... ...magnífico... ...tanto el frisante... ...el blanco... ...como el tinto... ...el troncal... ...y son vinos... ...magníficos... ...y que son de paladares... ...ricos... ...exquisitos... ...¿qué vino sueles tomar? Yo... ...tú preferencias... ...no... ...mira, yo soy muy de Arzuaga... ...por los amigos de Arzuaga... ...pero... ...yo anuncio en la televisión... ...un vino que se llama Bornos... ...que es de... ...señorío de Sarria... ...y... ...y me gusta mucho... ...pago de carraovejas... ...pero también soy de Moralia... ...eh... ...soy... ...de Pintia... ...soy... ...de Viñasastre... ...me gusta el vino... ...y me gusta el vino... ...y me gusta comer... ...con vino... ...porque... ...te realza... ...el la alimentación... ...si tienes un buen cocinero... ...como el de aquí... ...de las bodegas del Cacho... ...si te ponen un buen vino... ...ya lo bordan del todo... ...¿qué te ha parecido esta reforma... ...de esta remozada bodega del Cacho? ...pues antes era muy marrón... ...antes era muy oscura... ...y a mí me parece que es... ...mira, y te lo voy a explicar... ...parece que es el homenaje perfecto... ...para alguien... ...que desde hace muchos años... ...quería hacer esto... ...y quería que esto... ...y su hermano... ...Javi ha conseguido... ...juntarnos a todos otra vez... ...y empezar a darle vida a algo... ...que inició su hermano... ...y que la... ...iba a decir un taco... ...la pandemia se lo llevó... ...pero sin embargo... ...me parece que es el mejor homenaje... ...que un hermano... ...le podía hacer a otro... ...y la verdad que estamos... ...muy bien rodeados de amigos... ...porque también el vino... ...es para compartirlo... ...con la buena amistad... ...el vino es amistad... ...y por ejemplo nos acompaña... ...Jusulis Morales... ...que fue un gran jugador... ...en la plantilla del Madrid... ...por tanto que vamos a decir... ...mira, jugar en el Real Madrid... ...en el primer equipo del Real Madrid... ...es muy difícil... ...por muy malo que seas... ...si alguna vez... ...has jugado en el estadio... ...Santiago Bernabéu... ...y como él... ...has metido un gol... ...o dos... ...o tres... ...o cuatro... ...tienes que ser bueno... ...y eso... ...eso va para la historia... ...y dirás... ...no, pero es que... ...no, pero... ...se vistió de blanco... ...en el Santiago Bernabéu... ...y yo lo tengo aquí... ...una chilena... ...con un golazo que hizo... ...al Atlético de Madrid... ...al Deportivo de La Coruña... ...un tío que ha jugado en el Bernabéu... ...merece... ...todos los respetos... ...todos los respetos del mundo... ...pues la verdad que ha sido todo un placer... ...difrutar... ...de esta velada... ...en buena compañía... ...y la verdad que esta entrevista... ...no la voy a olvidar nunca... ...ni yo tampoco... ...por el lugar... ...y por todas las cosas que has dicho de mí... ...que me pongo colorado, de verdad... ...muchísimas gracias... ...enhorabuena... ...y también nos acompaña... ...en este día tan importante... ...para el Modo Bar del Campo... ...y para esta bodega del Cacho... ...José Luis Morales... ...un gran jugador del Real Madrid... ...ya bueno ya... ...retira por decir... ...bueno la verdad que... ...hemos hablado antes por cierto... ...con Iñaki nos ha dicho... ...que ante todo... ...bueno pues... ...eres una gran persona... ...y fuiste una figura... ...un estrella sin duda... ...y jugar en el Madrid... ...no es tarea fácil... ...bueno... ...voy a decir Iñaki es amigo... ...entonces entre los amigos y no... ...mal, bueno... ...tuve la suerte... ...de jugar en el Real Madrid... ...eso es... ...complicado... ...pero hay que ser realista... ...los grandes son otros... ...nosotros hemos puesto... ...un poquito así... ...para 120 años de historia... ...pues un granito... ...pero bueno... ...sí buena gente sí... ...eso sí que nos enseñaron... ...lo primero... ...en el Real Madrid es... ...el respeto de educación... ...y intentar saber estar en eso sí... ...y hoy aquí en esta cena de maridaje... ...hablando de fútbol... ...y vinos... ...una mezcla explosiva... ...pero que... ...conjuga muy bien ¿verdad? ...no sabía exactamente... ...me han... ...eh... ...no, no, 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 no... ...que no sabía exactamente... ...de dónde venía... ...a qué venía... ...pero me ha encantado... ...porque puedo decir que sí hombre... ...y aparte... ...eh... ...luego intentaremos hacer una comparación de vinos... ...a ver quién puede ser un Benzema... ...quién puede... ...claro vamos a hacerlo... ...quién puede ser... ...un tío Armando Maradona... ...quién puede ser cualquier jugador... ...unique el Casillas... ...vamos a intentar hacer una comparación... ...pero es muy bonito... ...yo creo que va todo unido ¿no? ...algo... ...que tenemos a la cultura... ...el fútbol... ...y... ...y un buen vino... ...te hago una pregunta ahora... ...Pesulí... ...eh... ...te gusta el vino imagino... ...sí, sí, sí, sí... ...por favor... ...cuando antes jugabas en el Madrid... ...también... ...de esa etapa... ...bebías vino... ...os voy a contar una cosa... ...te dicen que el vino es saludable... ...sí, pero bueno... ...en mi época... ...en mi... ...siempre... ...por favor... ...y que nos escuche... ...que siga tomando su copa de vino... ...que no pasa nada... ...en mi época es verdad que sí que había esa cultura... ...de tomar... ...por lo menos una copita de vino... ...esto ha cambiado... ...el mundo del fútbol... ...luego me imagino... ...después del partido... ...cuando... ...se vayan a sus casas... ...con su mujer... ...cuando van a cenar... ...sí que lo harán... ...pero hoy en día... ...creo que... ...que lo del vino... ...antes de un partido... ...complicado, complicado... ...como anécdota decir... ...que en los primeros Juegos Olímpicos... ...el vino... ...se puede decir... ...que era la bebida energética... ...que recomendaban... ...un poquito de vino... ...bueno... ...no lo sé... ...quien te haya dicho eso... ...seguro que era un bodeguero... ...jajajaja... ...no lo tenía oído... ...no... ...en mi época... ...es verdad que se tomaba... ...el que le gustaba un poquito... ...pero... ...para las celebraciones... ...hombre sí... ...sobre todo... ...bueno... ...y para cualquier evento... ...yo creo que tiene que estar... ...y sobre todo cualquier comida... ...ideal... ...un acompañamiento como el vino... ...lo más grande que hay... ...y además español... ...increíble, imagínate... ...más el vino es para compartirlo... ...con buenos amigos... ...y también en momentos tan agradables como este... ...bueno... ...lo primero como... ...bueno... ...encantado de estar aquí... ...dar las gracias a... ...al jefe por... ...por la invitación... ...y luego... ...eh... ...no solo con los amigos... ...también hay que entenderse con los enemigos... ...con quien no te cae bien... ...al final... ...si te tomas un vino... ...llegas a un acuerdo... ...tantos acuerdos... ...nos habrán... ...eh... ...llevado a buen puerto... ...gracias a una... ...no sé si una copa o una botella de vino... ...bueno... ...y algunos también que se habrán roto ¿verdad?... ...ojalá... ...ojalá sea solo con una... ...con una copita de vino... ...pero me imagino... ...que al final... ...bueno... ...todo ayuda... ...y lo importante que es lo que estamos aquí... ...para disfrutar con todos vosotros... ...y... ...acompañar a toda esta gente que ha venido... ...disfrutar de este día... ...y con todos estos pedazos de vinos... ...que no me sé casi todos... ...pero luego intentaré hacer una comparación... ...con... ...con algunos de ellos... ...¿qué prefieres?... ...¿vino blanco o vino tinto?... ...ah... ...a ver... ...me pilla blanco... ...porque soy madridista... ...pero no... ...pero tengo que decir que... ...Rioja me tira... ...mucho porque estuve dos años en... ...dos años y medio... ...jugando en el Logroñés... ...me tira un poquito más... ...el de Rioja... ...o iba a ir a hacer ahí un tándem... ...muy bueno entre Iñaki... ...y José Luis ¿verdad?... ...bueno intentaremos... ...no sabía que venía de verdad... ...pero bueno... ...espero que no me provoque mucho... ...ni nada de eso... ...por él tiene muchas más tablas en todo... ...pero bueno... ...algo haremos... ...y sobre todo hacer una velada increíble... ...que todo el mundo lo pase bien... ...lo disfrutemos... ...y como digo yo... ...ser felices... ...en esta vida que estamos de paso... ...qué bonito el lugar ¿verdad?... ...bueno... ...una antigua bodega... ...increible... ...me la han explicado ahora... ...todo lo que no se puede tocar... ...todo lo que han cambiado... ...la historia que tiene... ...por detrás de un hermano... ...son cosas que a uno le llegan... ...cuando me la han contado... ...en el coche... ...como digo yo... ...gallina de piel... ...buah... ...algo increíble... ...esto al fin y al cabo... ...es patrimonio histórico... ...cultural... ...y también enología... ...bueno... ...todo... ...todo lo que sea cultura... ...y el vino... ...yo creo que es una... ...cultura que tenemos... ...muy dentro todos los españoles... ...así que... ...bueno pues a... ...a disfrutarlo... ...que lo disfrutéis... ...que... ...que se mueva... ...y que se puede... ...se pueda... ...se empieza a venir mucha más gente... ...aquí... ...y estamos en la mancha... ...tierra de buenos vinos... ...bueno por favor... ...y de buenos jugadores... ...y de buen todo... ...yo creo que la mancha... ...se tenía que... ...igual que está... ...el Rivera del Duero... ...está el Rioja... ...se tenía que... ...promocionar mucho más... ...que de aquí... ...hay muy buena uva... ...muchísimas gracias... ...nada a vosotros... ...Carlos Ronda... ...el gerente de Discarlux... ...y podemos decirlo... ...que es de las mejores carnes... ...de España y del mundo entero... ...bueno... ...bueno... ...del mundo entero... ...de España por lo menos sí... ...de España sí... ...hombre si es verdad... ...que tenemos... ...una de las razas mejores del mundo... ...yo digo siempre... ...la rubia gallega... ...no le iguala nada en el mundo... ...ni el guayú... ...ni el cove... ...no hay carnes... ...no hay carnes... ...como estas... ...que puedas comer... ...la que quieras... ...y no te cansa... ...sí... ...eh... ...somos... ...Discarlux es una empresa pues... ...es pionera 100% en carnes rojas... ...y hacemos España completa... ...mucho Europa... ...hacemos... ...hacemos así como 35 países... ...en los cuales... ...dentro de Europa y fuera... ...llegamos hasta Asia... ...hacemos Francia, Reino Unido, Italia... ...y... ...son los más fuertes ¿no?... ...los tres países... ...los que más hacemos algo de Alemania y tal... ...y luego pues muy... ...muy dispensados por el resto de la... ...de la generografía universal... ...eh... ...somos especialistas en... ...en vaca... ...hacemos lomos curados, macerados... ...esta noche vais a poder... ...comprobar un poquito de... ...de todo lo que hacemos y bueno... ...es algo tan sencillo como... ...eh... ...buscar buenos animales... ...tenemos dos granjas en Galicia donde... ...eh... ...seleccionamos, buscamos animales por toda... ...por toda la geografía gallega y norte de Portugal... ...bueyes únicos y vacas únicas... ...que hoy pues hay que ir buscando... ...poco a poco una por una por cada sitio... ...que importante además es... ...que haya un buen maridaje ¿no?... ...entre los caldos y el plato... ...en este caso entre la carne... ...hombre es un gran maridaje... ...un buen vino... ...sobre todo un buen vino tinto... ...he visto por ahí cositas de Arzuaga... ...cositas en general buenos vinos... ...una buena carne bien hecha... ...es perfecto... ...luego una buena compañía y ya... ...es la noche redonda... ...es la noche redonda... ...o sea que no se puede venir más... ...en una casa como esta... ...oye la taberna del Cacho... ...la bodega del Cacho... ...que es una... ...es una maravilla... ...este hombre se preocupa por buscar... ...buenos productos en todos sitios... ...la madrid sube... ...selecciona carnes... ...las quiere es muy... ...es muy exigente con las curaciones... ...porque obviamente... ...para que salga todo perfecto... ...se tiene que empezar desde el principio... ...a curar bien las carnes... ...hacerlas bien... ...cuando llegan aquí cortarse bien... ...o sea... ...lleva un proceso importante... ...y los pasos no se pueden perder... ...o sea que... ...muy bien... ...el momento en el que te pidió... ...que estuvieras hoy aquí presente... ...en esta cena maridaje... ...pues no lo dudaste... ...pues no, en absoluto... ...en absoluto... ...bueno estas cosas al final... ...a nosotros como proveedores... ...nos hace ilusión... ...de llegar a casas... ...en puntos de toda España... ...pues estar ahí... ...y vernos que... ...es nuestro día a día... ...tenemos que salir... ...y... ...festejar... ...hay que festejarlas nada más... ...lajimos aquí a... ...a dos grandes espadas... ...quedaron otros dos o tres... ...que andan tirándose los pelos... ...porque no podían venir... ...el Fernando Romay... ...y he sido Montalvo... ...hay varios más que querían venir... ...bueno después... ...pues no han podido... ...pero estamos muy contentos... ...claro que sí... ...todos de este tipo... ...la verdad que hacen falta ¿no?... ...porque enriquecen culturalmente... ...a las personas que participan... ...también nos enriquecen... ...bueno... ...en todos los sentidos... ...estoy de acuerdo totalmente... ...en final a los que nos gusta la gastronomía... ...y... ...y en cierto modo vivimos de ella... ...porque es así pues... ...nos gusta estar... ...nos gusta ir... ...nos gusta disfrutar... ...y bueno pues... ...vamos a disfrutar esta noche... ...bien seguro ¿no?... ...el lugar ideal ¿verdad?... ...el lugar impresionante... ...ya había visto alguna foto... ...pero me parece precioso... ...se me parece... ...genial... ...muy bien... ...muy bonito... ...muy bonito... ...una curiosidad... ...siempre se ha dicho... ...vino tinto con carne... ...vino blanco con pescado... ...¿por qué?... ...hombre... ...¿por qué?... ...porque el pescado... ...es una carne más... ...más débil ¿no?... ...más floja... ...se come más fresca... ...entonces el vino... ...en la burbuja le pega mejor... ...el vino tinto... ...es un vino con más cuerpo... ...más recio... ...la carne roja pues... ...le despesa mejor ¿no?... ...¿no entiendes?... ...dentro de mi humilde opinión... ...creo que... ...que le da más cuerpo ¿no?... ...o sea... ...se marida mucho mejor... ...bueno, gustan los colores... ...pero si le dice un experto... ...hay que hacerle caso... ...gracias ¿no?... ...pienso que es así... ...el amigo custodio... ...ahora nos dará fe de todo esto... ...y vamos 100%... ...vino tinto... ...carne blanco... ...pues pescados... ...y mariscos y demás... ...y también vamos a aprender mucho... ...seguro, eso no tengo duda... ...seguro que sí... ...muchas gracias... ...muchas amables... ...gracias... ...jacinto ¿qué le está pareciendo... ...esta cena en maridaje... ...que nos está ofreciendo el Cacho... ...sin duda... ...yo creo que es... ...una buena ocasión... ...para hablar con amigos... ...para compartir el buen vino... ...con la gente que queremos... ...yo siempre cuando me lo dijo Javi... ...que queríamos hacer una cena... ...desde el primer momento le dije... ...que me apuntase... ...yo... ...todas las que hizo su hermano... ...anteriormente... ...no me he perdido nunca ninguna... ...y si hicimos... ...ocho o nueve cenas de maridaje... ...con custodio es la tercera vez que vengo... ...el custodio ya es un amigo se puede decir... ...hombre, lo primero que he hecho es saludarlo... ...cuando ha llegado... ...hemos estado hablando un rato... ...y me ha dicho... ...dice ya recuerdo y eso... ...porque normalmente siempre me siento... ...aquí en la primera... ...al lado de él... ...y bueno, la cena es una verdadera... ...forma de juntarnos... ...un grupo de amigos buenos... ...y de pasarlo lo mejor posible... ...los vinos que pone... ...la cena es espectacular... ...el cocinero espectacular... ...el sitio espectacular... ...así que todo lo que hay en sí... ...está redondeado como espectacular... ...al honor del primer vino que se ha servido... ...un albariño y luego también... ...del plato que ha maridado con ese vino... ...el vino... ...el albariño... ...bueno, en un principio... ...cuando lo tomas... ...la primera vez que lo tomas... ...tiene una acidez... ...que luego se te queda en boca... ...el acidez... ...y esa, pues... ...a mí me ha gustado el vino... ...tiene un olor extraordinario... ...y es... ...para los paladares nuestros... ...que estamos acostumbrados... ...a los vinos manchegos... ...pues es un vino... ...que hasta que no lo pruebas... ...y no pasa un rato... ...no vas sabiendo lo que es el vino albariño... ...por lo tanto una combinación ideal ¿verdad? Ideal... ...y luego... ...la caldereta de... ...de langosta... ...pues... ...estaba... ...mejor el caldo... ...que la carne... ...de la langosta... ...yo creo que está buena la langosta... ...para mí... ...espectacular... ...y más tratándose... ...del mejor cocinero... ...de Castilla-La Mancha... ...de mi amigo Álvaro... ...le ponemos un 10... ...un 10, 10, 10 de nota... ...no empieza muy alto... ...sí, no, 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 no... ...no le ponemos un 11... ...porque... ...no lo marcan los cánones... ...haciendo disfrutar de la noche... ...el placer... ...gracias... ...hasta luego... ...y qué bonito es degustar... ...unos buenos vinos... ...en muy buena compañía... ...y en un lugar tan mágico... ...como este de la bodega Alcacho... ...¿verdad Ángel? ...lo está pasando muy bien... ...buah, fenomenal... ...eh, la cena madridaje... ...una maravilla... ...y sobre todo la compañía... ...pues, fantástico todo... ...para repetir... ...cuando Javi nos quiera delitar... ...con otra cena madridaje... ...eh... ...qué te ha parecido este plato... ...y el vino... ...el último que hemos tomado... ...yo lo que pienso es que... ...hay muy pocos sitios... ...muy, muy poquitos sitios... ...en muchos kilómetros a la redonda... ...que puedan ofrecer... ...lo que estamos degustando hoy... ...comiendo hoy... ...porque la comida es espectacular... ...y los vinos son... ...totalmente fuera de serie... ...y hemos comenzado hace un momentito... ...por lo tanto... ...la noche promete, ¿verdad? ...sí, sí, parece que sí... ...no sé si al final vamos a tener que arrepentirnos... ...pero... ...en principio... ...pinta francamente bien... ...hay que reivindicar más estos actos... ...sobre todo en un sitio como este... ...que no es habitual... ...la cultura del vino, ¿verdad? ...efectivamente... ...no hay que olvidarlo, es tierra de vino... ...ya no se fabrica tanto como antes... ...no se hace tanto como antes... ...pero es un auténtico sitio fantástico... ...como antes a la de esa gran feria... ...Fenavín... ...que está a la vuelta de la esquina... ...yo creo que... ...eventos de este tipo... ...enriquecen también... ...pues... ...sobre todo sirven como un escaparate... ...ideal para ya lanzar... ...esa feria que está a la vuelta de la esquina... ...totalmente... ...y además es que hay que promocionarla... ...porque es la fiesta más grande del vino... ...que se hace en España... ...y es donde se presentan los grandes vinos de España... ...y esa es la que hay que promocionar de verdad... ...si esto sirve para eso... ...pues ole Javi, ole el Cacho... ...y ole Almodóvar del Campo... ...muy bien, rodeado que estamos Ángel... ...con grandes personalidades... ...del mundo del periodismo deportivo... ...jugador también del Madrid... ...es decir, que la noche perfecta... ...buah, es fantástica... ...estamos en un sitio... ...encantador... ...eh... ...rodeado de grandes amigos... ...disfrutando de grandísimos vinos... ...eh... ...la cena fantástica... ...el maridaje con la comida es... ...una maravilla... ...que más... ...a disfrutar... ...y a esperar... ...Fenavín... ...y a reivindicar nuestra tierra... ...Cacía la Mancha... ...que es importantísima en... ...en el tema del vino... ...viva Cacía la Mancha... ...y viva y más de lesión... ...muchas gracias Ángel... ...está siendo una noche... ...la verdad que... ...preciosa, ¿verdad Ángel? ...sobre todo... ...el... 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 ...el paladar de los vinos... ...es... 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 ...lo mejor que ha podido haber esta noche... ...vinos... ...y unos buenos... ...el siguiente mejor, ¿eh?... ...los mejores... ...están seleccionados, vamos... ...Adrede, ¿verdad?... ...los mejores vinos de España... ...según van pasando... ...van siendo mejores... ...y además... ...son los mejores vinos de España... ...por no decir del mundo... ...como ha dicho Custodio, claro... ...el... ...y sé que qué te está... ...pareciendo esta... ...bonita iniciativa... ...que ya se tenía previsto... ...acelerar hace dos años... ...por la maldita pandemia... ...pues se tuvo que aplazar... ...por desgracia... ...además nos estamos acordando mucho de Feli... ...ya no está con nosotros... ...pero aquí estamos acelerándolo... ...como él quería, ¿verdad?... ...alegres, felices y disfrutando... ...de la amistad... ...y de los buenos vinos... ...se le echa de menos, es cierto... ...de los que hemos estado disfrutando... ...en todos los maridajes que ha hecho consecutivamente... ...con los vinos que ha representado todos los años... ...y hemos estado disfrutando... ...estar aquí y recordarles... ...bueno pues es una alegría... ...porque estamos aquí... ...y sobre todo recordarlo... ...está siendo algo extraordinario... ...Javi ha sabido recoger su legado... ...ha sabido recoger el testigo... ...y está haciendo algo extraordinario... ...lo que es la entrada... ...lo que es la preparación... ...el violín que tenemos detrás... ...que nos está amenizando todo... ...las comidas... ...el chef que tiene es extraordinario... ...quienes venimos aquí habitualmente... ...y conocemos su cocina... ...y conocemos el gusto... ...las ganas que le pone... ...la profesionalidad que Javi le pone a las cosas... ...es un placer venir aquí... ...y disfrutar de la compañía... ...de los mejores... ...sumiller que vienen aquí... ...custodio por Dios... ...la segunda vez que viene... ...y lo disfrutamos con todo lo que dice... ...la comida... ...el meridaje que nos dan cada cosa... ...es un placer, hay que estar... ...y está claro que... ...que hay que apoyar estas iniciativas... ...y si es que podamos... ...pues estaremos aquí... ...bueno pues acompañando... ...a Javi y a... ...y a Félix en su momento. ...más con esto se demuestra... ...que en Almodóvar del campo... ...tenemos de todo... ...pero vamos... ...estar aquí en el Almodóvar... ...y disfrutar de esto... ...es un lujo... ...hemos hablado del último plato... ...¿qué te ha parecido Eusebio? ...el último vino... ...el vino es de además... ...el enólogo es de Almodóvar... ...yo lo he hecho con cariño... ...un vino del 2011... ...el Calvario... ...con fuerza... ...con un poquito ácido al principio... ...por una fuerza final extraordinaria... ...un poquito tejoso en el... ...en la vista... ...pero complejo... ...pero muy agradable de ver... ...y disfrutar... ...sobre todo la fuerza y la profundidad... ...que deja al final... ...extraordinario... ...y bueno y acompañado con la... ...con el plato que teníamos... ...perdiz creo que... ...codorniz, perdiz... ...codorniz, codorniz... ...extraordinaria... ...es que bueno Álvaro... ...es una delicia... ...tomar sus platos... ...bueno pues muchísimas gracias... ...y seguir disfrutando de la noche... ...que aún nos queda... ...nos queda por disfrutar... ...eso es... ...muchísimas gracias... ...y Cobicar siempre al lado... ...de los grandes eventos... ...de Almodóvar del campo... ...no podéis faltar a esta cita... ...y también colaborando... ...y aportando también... ...vuestro granito de arena... ...siempre lo que sea... ...engrandecer el pueblo de Almodóvar... ...ahí estáis los primeros... ...sin lugar a dudas... ...Cobicar desde que se reabrió el cacho... ...estamos participando con ello... ...en todo lo que hagan ellos... ...ahí estamos nosotros colaborando... ...a todo este tipo de azones... ...le dan realza al pueblo de Almodóvar del campo... ...sí muchísimo... ...esto realza todo... ...porque la calidad que tiene el cacho... ...ha subido un peldaño muy grande... ...y todo lo que realiza... ...son actos de calidad... ...un templo hostelero en pleno Valle de Alcudia... ...eso es importante... ...tenemos que valorarlo... ...sí claro... ...todo es... ...hay que recalcar... ...pues bueno... ...todo el apoyo... ...todo lo que está haciendo Javi... ...con realzar... ...lo que es Almodóvar... ...nosotros siempre le apoyamos... ...en todo lo que podemos... ...cualquier colaboración que nos pide... ...aquí estamos... ...y hay que seguir en esa línea... ...con realzar el pueblo de Almodóvar... ...que tiene muchas cosas buenas... ...y siempre recordando a nuestro querido amigo Félix... ...sin lugar a dudas... ...era un gran amigo mío... ...yo... ...eh... ...convivió muchas, muchas veces con él... ...era... ...era partícipe de nuestra peña... ...de los casi 40... ...y... ...no se me puede olvidar... ...nunca se me olvida la Félix... ...un bonito homenaje también el que hizo su hermano... ...esta Feria de Marzo ¿no?... ...con ese... ...con ese homenaje con Paco Pil como protagonista... ...y la verdad que vaya ese también que tuvo... ...la caseta Los Patios... ...en la pasada edición de la Feria de Marzo... ...sí, ahora mismo Javi, todo lo que está tocando... ...está haciendo... ...pues bueno, las cosas las ha organizado muy bien... ...y todo está siendo un éxito, éxito total... ...porque es una persona que sabe organizar... ...y sabe cómo llegarle a la gente... ...y lo está consiguiendo sin lugar a dudas... ...¿qué te parece esta cena marideja? ...la verdad que es muy amena... ...¿verdad? ...sí, yo ya he participado en otras anteriores... ...que organizó Félix... ...y Javi ha seguido en la misma línea... ...y una línea siempre ascendente... ...siempre mejorando y muy amena... ...la gente pues muy a gusto y con un buen ambiente... ...lo estáis disfrutando muchísimo por lo que veo... ...lo estáis pasando en grande... ...sí, porque yo... ...además de que soy un apasionado del vino... ...como tanto de los aceites... ...también soy un apasionado de la amistad... ...y tener buenos amigos... ...y aquí normalmente suele venir gente amiga... ...y gente que pues que reconoce todo lo que tenemos... ...¿qué te está pareciendo? ...tanto los vinos que se están dando a degustar... ...como también los platos... ...ese maridaje tan bueno que hay... ...bueno, los vinos son espectaculares... ...y aquí en mí los platos... ...me gustaría resaltar también... ...pues bueno, al gran cocinero que tiene Javi... ...que es Álvaro, que el tío es un fenómeno... ...y se lo curra mucho, curra muchísimo... ...y ahí está lo que está sacando... ...esto no lo tengo que decir yo... ...lo tiene que valorar la gente... ...que venga la gente, lo pruebe y ellos mismos... ...las cosas no hay que decir... ...no, esto es muy bueno... ...ven, lo prueba y luego tú, tú mismo lo dices... ...estoy seguro que la gente que venga aquí a la bodega del Cacho... ...repite seguro... ...pero además, cuando repite... ...trae seguro más gente... ...porque además, cuando vengas aquí a la bodega del Cacho... ...vas a quedar siempre bien... ...con quien vengas... ...y eso es muy importante, ¿verdad? ...sí, claro... ...tú una persona, ¿dónde la vas a traerme al Modona mejor que aquí... ...al Cacho y en el contorno... ...creo que no hay nada como esto ahora mismo... ...el Cacho ahora mismo yo creo que es un referente en la comarca... ...muchísimas gracias Azón, como siempre es todo un placer... ...a vosotros, muchas gracias... ...pues estamos viviendo una noche fantástica... ...una noche para el recuerdo, ¿verdad? ...sí, buenas noches, estamos aquí en Almodóvar del Campo... ...concretamente en la bodega del Cacho... ...lo estamos pasando genial... ...concretamente Javier Moya nos ha organizado un evento muy importante... ...tenemos que recordar, como ya lo has hecho con anterioridad... ...a su hermano Félix, que esto era organizado en su día por él... ...todos los de Almodóvar lo queríamos... ...estamos todos muy a gusto hoy aquí... ...y sinceramente también tenemos que agradecer a la cadena de IMAX... ...que haya venido para expresar y enseñar a toda la comarca de Puerto Llano... ...la comarca de Ciudad Real que nos enseñe nuestro bonito pueblo de Almodóvar... ...y espero que la gente pueda llegar y pueda venir a conocer... ...la bodega del Cacho y toda la comarca de Almodóvar del Campo. ¿La cena maridaje, qué te está pareciendo? Pues la verdad que la gente estaba un poco... ...se lo he comentado a Javier Moya... ...la gente estaba un poco suspicada por el tema del evento que había... ...que llevaban un par de años esperándolo... ...y la gente creo que está quedando bastante contenta... ...la gente, el ambiente es espectacular... ...tanto gente de Puerto Llano, gente de Almodóvar... ...creo que estamos hermanándonos todos y estamos pasando un buen rato. Esto sirve también para poner en Almodóvar del Campo... ...pues en el lugar que se merece, en el lugar que le corresponde ¿no? ...en la cúspide de la gastronomía. A ver, Almodóvar del Campo es un gran pueblo... ...todos lo conocemos, queremos que sea conocido por todos sitios... ...evidentemente Almodóvar del Campo tiene una gastronomía importante... ...ha hablado con anterioridad el representante de Cobicar... ...que creo que tenemos unos excelentes aceites, excelentes quesos... ...en general creo que la gastronomía de Almodóvar del Campo... ...el ocio que tenemos aquí es espectacular... ...y esperemos que la gente venga a conocerlo. ¿Entiendes de vinos? Creo que sí, ¿verdad? Me gustan pero no entiendo, pero la verdad que lo que estamos disfrutando... ...los vinos que estamos disfrutando son todos de mucha categoría... ...y estamos pasándolo muy bien. El vino es para sentirlo, saborearlo... ...yo diría que interviene en todos los sentidos ¿verdad? Evidentemente interviene en todos los sentidos... ...es importante disfrutarlo, lo más importante es disfrutarlo... ...en compañía de los amigos, compañía de la familia... ...y evidentemente hoy aquí lo estamos disfrutando... ...en compañía de todos los amigos y estamos genial. Y vaya vinos que estamos tomando, los mejores. A ver, lo están diciendo, están presentando cada vino en cada momento... ...y la verdad que estamos disfrutando de unos vinos... ...que posiblemente en otras circunstancias no hubiésemos podido disfrutar... ...y son vinos de categoría mundial. Además, bueno, el acto también muy bien organizado... ...no le falta detalle, un gran sumillera además que tenemos... ...que nos está explicando todas las mil maravillas... ...¿qué más se puede pedir? A ver, la organización es perfecta... ...la presentación que tú has hecho con anterioridad perfecta... ...la música que nos están brindando a lo largo de toda la noche... ...todo perfecto, los invitados que han venido... ...Morales, Iñaki Cano, etcétera... ...la verdad que es un evento que está a la categoría de Almodóvar... ...pero sobre todo para que la gente conozca verdaderamente... ...lo que es Almodóvar. Que la gente venga a Almodóvar y que disfrute de rincones como este... ...y que se deje seducir también por su gente... ...que la gente es maravillosa. Evidentemente, esperamos que la gente venga aquí a disfrutar de Almodóvar... ...interesamos la gente, tenemos aquí a nuestro amigo Mario... ...grano hosteleros de la zona... ...y esperamos que la gente venga aquí a disfrutar de nuestro pueblo. ¿Que se quiere disfrutando la velada? Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer, gracias. A ti. Y hablamos ahora con uno de los grandes protagonistas... ...de esta cena maridaje... ...con el chef de la bodega del Cacho... ...que nosotros, que Álvaro Salmerón... ...de verdad Álvaro, muchísimas felicidades... ...porque sin duda que ha estado a la altura del evento. Felicidades. Gracias Roberto, bueno, nosotros estamos aquí para eso... ...para satisfacer a nuestros clientes, a nuestro público... ...que es nuestra profesión y lo que disfrutamos. En esta ocasión nos salimos a algunas fechas del año... ...para realizar estos eventos, que nos gusta siempre salirnos... ...de la carta, realizando platos que no están en ella... ...y en esta ocasión, pues hemos sacado seis platos... ...que los hemos marinado con... ...casi diría yo, los mejores vinos... ...de España, tantos tintos y tantos blancos. Este es uno de los platos que se está sirviendo... ...y fíjense ustedes, que pinta tiene... ...exquisito... ...y también lo hemos probado. Este sería ya el último plato antes del postre... ...esto es una carne de lomo de vaca, maduración de 60 días... ...y tienen de 6 a 8 años las vacas, ¿vale?... ...es un lomo de vaca en su punto, ¿eh?... ...que en esta ocasión es de nuestro proveedor... ...Discar Luz, de Madrid... ...que nos tiene locos porque es que cada vez... ...que hacemos un pedido, cada vez es mejor, ¿eh?... ...así es que ese es uno de nuestros platos... ...platos selectos, platos además... ...que estaban, bueno, que estaban acordes... ...con ese vino y hacían un maridaje perfecto... ...esa unión, esa simbiosis... ...que la verdad que hacía todo un gusto... ...para el paladar. Sí, Robert. ¿Cómo habéis elegido estos platos con cada vino? Bueno, ya nuestra... ¿Cómo ha sido la selección? Nuestra experiencia, pues nos dice un poquito... ...lo que es las características del vino, ¿eh?... ...pues acorde, elegimos un plato en consonancia... ...que no quite, que no quite protagonista al vino... ...ni tampoco a la carne... ...que compaste bien y combine bien, ese es el secreto... ...entonces, ya nosotros tenemos los gustos ya mentalizados... ...y bueno, casi siempre queremos y solemos acertar, Roberto. La gente que ha venido hoy aquí, todo el mundo nos está hablando... ...maravillas y están deseando devolver, deseando darte mucho trabajo... ...porque en benditas manos las que tienes, Álvaro. Pues muchas gracias, la verdad que yo disfruto mucho con mi trabajo, Roberto... ...aunque son muchas horas de dedicación... ...pero estas cosas pues te hacen poner más interés... ...y seguir adelante, sí que es verdad. Ilusión, cariño, esfuerzo y tesón, eso nos faltan. No, no, no. Es el menú perfecto para hacer y elaborar estos platos tan ricos... ...como han salido. Exactamente, y un poquito de constancia también ahí... ...pero vamos, que sí, que lo importante es que lo sientas, ¿sabes? Y te gusta la progresión, a mí la verdad que me encanta. Ya casi hemos finalizado, nos queda el postre... ...y tenemos que estar más relajado, ¿no? Sí, ya eso... Los nervios del directo, eso no pueden faltar... ...y más cuando un evento de estas características... ...pues es verdad que, claro, el nivel sabes que es muy alto... ...y bueno, sabemos que tú estás a la altura siempre... ...pero siempre pues intentas agradar a todo el mundo... ...y claro, que quede todo perfecto. Sí, que es verdad, siempre... Y eres muy perfeccionista, por cierto. Siempre puedes tener algún contratiempo... ...y de hecho pues siempre tienes los nervios que tú dices, ¿no? Pero vamos, la experiencia también te da esa relajación, ¿sabes? De decir, bueno, pues yo sé que lo tengo todo controlado y tal... ...y ya está, y la seguridad esa, ¿sabes? Y bueno, pues como tú dices, pues sí, ahora ya vamos a poner el postre... ...ya hemos finalizado, la gente ha salido contenta... ...y esa es nuestra labor, Roberto. Y luego también que tienes gente que te rodea... ...estás muy bien acompañado, también hace mucho, ¿no? Cuando hay esa confianza también... ...y decíamos antes el maridaje entre el plato y el vino... ...estar rodeado de grandes profesionales como así lo estás tú... ...te da también confianza. Sí, Roberto, eso es todo, eso es todo. Si yo sin ellos no soy nadie y ellos sin mí tampoco... ...y la verdad que el equipo... ...hay que darle una buena a todo el equipo. Gente que está aquí fregando, en el office, camareros... ...ayudantes, cocineros, todos. Todos tenemos nuestra labor, ¿sabes? Y ya veo que están preparando el postre, si nos puedes hablar de ese postre. Sí, el postre es un pionono, un pionono de castaña y chocolate. ¿Nos lo van a enseñar además? Sí, podemos verlo si queréis. Sí, es un pionono de castaña y chocolate. Le falta la terminación, que lleva unas decoraciones... ...que es lo que te hace ya casi más apetecible. La verdad que el postre yo pienso que va a gustar... ...porque es muy original y está muy rico, sí que es verdad. Además, acompañado el postre de un vino, imagino que será dulce. Sí, es un PX... Y a Moriles, ¿no es verdad? Sí, es un PX de Montilla y a Moriles, que va a acompañar fenomenal a este postre. Así es que espero que le guste a todo el mundo. Bueno, la gastronomía más sofisticada y la cocina más vanguardista, podemos hablar también. Todo ello fusionado aquí en la bodega del Cacho. Claro que sí, aquí estamos en la bodega del Cacho... ...y con esta nueva inauguración que hemos tenido hace cinco o seis meses... ...y esperando a que vengan a degustarlo. Estos meses que ya ha abierto, la verdad que va muy bien. Va muy bien, va muy bien. La verdad que ha tenido mucha aceptación, la gente repite... ...y estamos muy contentos, sí que es verdad. Pues nos vemos próximamente en más eventos, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Sí que es verdad, Roberto. Aquí estaremos esperándonos a todos. Muchas gracias. Gracias por tu buen hacer, tu simpatía y tu amabilidad, eso ante todo. Felicidades de todo corazón. Gracias, Roberto, a todos. Y contamos también con varios bordegueros. Por ejemplo, tenemos aquí al presentante de Montilla, Moriles... ...que será el vino que nos va a acompañar en ese postre también... ...que no ha preparado la bodega del Cacho. ¿Cómo será ese vino? Imagino que dulce para que esté acorde con el plato, que en este caso es un postre. ¿Qué es el vino? El vino, como la noche, como la experiencia, sobre todo como el sentimiento... ...que hay esta noche en la bodega del Cacho... ...más que dulce, es singular. Nos hemos traído un vino de la colección Simenium, que es la más alta expresión de bodega del monte... ...con este singular car, ¿no? ...un vino que tiene 40 años en crianza, tanto oxidativas como intentando que se produzca la biológica... ...totalmente lo contrario, ¿no? ...a un palo cortado, pero bueno, al fin de cuentas responde muchísimo, ¿no? ...a la singularidad, a la bonita, a las cosas irrepetibles que pasan en una bodega. Creo que esta noche, por todo el sentimiento, por toda la calidad de vino, de producto, de organización... ...y sobre todo de experiencia que ha creado, que ha creado la nueva gerencia, ¿no? ...con Javi. Era el vino más significativo en el momento que se puso en contacto conmigo. Me comentó, bueno, que el postre, que si un Pedro Jiménez, que si un vino dulce... ...digo, mira Javi, yo te lo acepto y te lo agradezco porque para mí es un verdadero orgullo... ...y una experiencia inigualable el estar aquí hoy, ¿no? ...intentando tener un abrazo enorme con Félix, digo, pero tengo un vino que va a ir al pelo, ¿no? ...déjame el postre, vamos a sorprender, vamos, ya que tú culinariamente y gastronómicamente... ...estás exigido en la carta, déjame que mostremos un vino tal y como va a ser la noche, ¿no? ...totalmente singular y totalmente irrepetible, ¿no? ...y bueno, pues de esta gama, ¿no?, que hay solamente 500 botellas... ...eh, que no son 500 botellas, son 497... ...porque las tres de esta noche se las hemos querido dedicar a Félix Moya con la fecha de hoy... ...y la vamos a poder degustar aquí, ¿no?, aquí con todos los paisanos... ...con todas las personas que han querido acompañarnos... ...y bueno, pues el evento en sí, le doy la enhorabuena... ...sabe que tiene mi apoyo porque esto es magnífico, esto lo hace el vino... ...eh, lo hace el vino, la reunión, la conversación y sobre todo las ganas de querer ser uno mismo, ¿no? ...entonces, pues esa buena actitud... ...que tanto nos gusta a las personas recibir de otras, pues es lo que está primando esta noche... ...y evidentemente, si Meni un singular cast tenía que estar aquí hoy con todos nosotros. Hoy la verdad que nos vamos todos felices, contentos y con el corazón y el alma bien ancho... ...porque lo que se está viviendo en esta noche tan singular y especial será difícil de olvidar. Sí, además, quiero hacer mención especialmente a ti, ¿no?, como has transmitido esta mesa desde primera hora... ...no puedo negar que cuando he abierto la puerta, ¿no?, he querido entrar con el pie derecho... ...la última vez que entré aquí estaba Félix con nosotros... ...y cuando me lo comentó Javi, que era otra fecha, no podía estar... ...me entró como un punzamiento en el corazón, porque yo quería estar esta noche aquí... ...y bueno, pues por circunstancias de la vida, al fin y al cabo hemos podido estar... ...hemos podido preparar el vino que queríamos tener aquí esta noche... ...creo que Almodóva del Campo es un pueblo tremendamente orgulloso de sus paisanos... ...hacéis mucho más grande el pueblo de lo que realmente en Habitante es... ...tanto en el mismo Almodóva como fuera de Almodóva, ¿no?, tenéis personalidades muy importantes... ...tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional... ...y con eventos como el de esta noche, ¿no?, con la presencia vuestra para poder comunicarlo... ...para poder llevarlo a las casas de este pueblo y de toda la provincia... ...pues va a ser mucho más importante todo lo que ocurra aquí a partir de ahora y en la bodega del Cacho... ...al final me emociona, como veis, bueno, pues muchísimas gracias, gracias por tus palabras... ...y nada, que la noche continúa y aquí estamos, bueno, dispuestos a seguir disfrutando de la noche... ...sin duda, gracias a vosotros también por vuestra... ...de verdad, gracias.